Bueno, vamos a ir comenzando con la actividad. Bienvenidos, bienvenidas de vuelta. Mi nombre es María Magdalena, él es Nicolás Cerruti, somos los editores de Las Furias. Vamos a conversar sobre el libro Abro el miedo de Teresa Orbegoso, que fue publicado en febrero de este año, es una reedición de una edición que fue publicada en Perú originalmente. Estamos muy contentos, creemos que es un libro muy potente, muy valiente y muy conmovedor. Y contamos con la presencia de Miriam Pera, a quien le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación, y con Teresa Orbegoso, la autora del libro, a quien también, por supuesto, le agradecemos. Los vamos a presentar y después vamos a darle lugar a la conversación. Quienes quieran participar con algún comentario o alguna pregunta, será bienvenido. Y después seguramente Teresa nos compartirá alguna lectura del libro. Bueno, Mario Pera nació en Lima, Perú, reside actualmente en Barcelona, es abogado por la Universidad de Lima, diseñador gráfico y magíster en medios, comunicación y cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es director de la revista web Valle Juan Company y de la editorial del mismo nombre. Obtuvo el premio ilustre en Municipalidad de Cuenca en el Festival de la Lira, Ecuador, en el año 2013. Ha publicado en Poesía, Preparaciones Anatómicas, en el 2009. Ruido Blanco, en el 2011. Publicado en Perú, en Ecuador, en el 2016. The Most Natural Theme, New American Poetry, en Italia, junto a David Keplinger, en el 2016. Y Habrá Fuego Cayendo a Nuestro Alrededor, en España, en el 2018. Y como antologador, De Este Lado del Cielo, Nueva Antología de la Poesía Peruana, en Chile, 2018. Y en ensayo, Pearl America or Learn to Live in It, Italian Immigration in Perú, Francia, 2012. Y Comunicaciones Marcianas, revista Amauta, a 90 años de la vanguardia peruana, Perú, junto a Roger Santibáñez, en el 2019. Bueno, y Teresa Regoso, de Lima, de 1976. Mágister en Escritura Creativa, licenciada en Periodismo, investigadora social, gestora cultural. Publicó los libros de poesía Ayana Guairá, Mestiza, La Mujer de la Bestia, Yuyak Kani, junto al artista Zenaida Cajahuaringa, Perú, Comas, y como se dijo, Abro el Miedo, que salió primero en Hanna Gravi, en Perú, en el 2019, y después en Las Furias, en el 2021. Bueno, muchas gracias por estar. Le damos el lugar a Mario Pera. ¿Qué tal? Bueno, acá en España, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a participar en la presentación de Abro el Miedo, que es la reedición del poemario de Teresa Orbegoso, ya ahora editada en Argentina. Como dicen, la primera publicación fue en Perú. Y bueno, me he complacido de poder celebrar esta nueva, esta reaparición del libro, y de poder estar con ustedes y comentarles algunas ideas respecto al libro. Paso a leer un texto que he redactado, un texto bastante breve, que he redactado sobre el libro. Se titula Abro el Miedo. Abro el Miedo. Desde el título, este poemario de Teresa Orbegoso nos ofrece la clave para desgranar sus poemas y enfrenarnos a uno de los aspectos más oscuros y recurrentes de la existencia humana, el miedo, que existe desde que somos conscientes de que tenemos algo que perder. En este caso, en particular, la poeta expresa el miedo ante un diagnóstico clínico de una enfermedad como el cáncer, cuyo solo nombre hasta ahora hiela la sangre. Esta misma incertidumbre llevó Orbegoso a profundizar la mirada en la realidad que nos rodea, en analizar la cotidianidad para, desde los ojos del miedo, descubrir las cuerdas por las que transitan una serie de sentimientos, emociones, tradiciones y casi ritos que deben marchar casi todo aquel que enfrenta una enfermedad. Así entonces, Orbegoso nos lleva por un camino de reflexión existencial sobre las búsquedas naturales de todo ser humano con dos elementos claves que, de modo constante, circulan entre los poemas y versos del libro. Uno es la memoria y el otro es el dolor. Pero no nos confundamos que no toda memoria evoca épocas mejores ni todo dolor está exento de una revelación con B labial y con B dentilabial. Y aquí utilizo bien tanto la letra B labial como la letra B dentilabial, puesto que, desde mi humilde percepción, en Abro el miedo, la poeta revela con U-V sus temores más íntimos, la transmutación del dolor en resiliencia y de las cicatrices en voluntad de permanecer asida, aferrada al mundo desde lo primigenio. La palabra, y en este poemario, lo logra, creo que con creces. Así también, Orbegoso se revela con B labial, con pasión contra la adversidad, contra la enfermedad y en ella el símbolo de la injusticia. La poeta hace que el cáncer tome la palabra como protagonista y, a través de él, avanza entre sus recuerdos, sus heridas, narrando la guerra, las guerras que las células buenas perdieron para enunciar, sin embargo, que no todo está perdido, que el corazón no se rinde y menos la palabra. Y entre los órganos renace con fuerza el amor absoluto y el lenguaje como técnica de sanación. Porque sí, el poeta, como desde los inicios de la humanidad, es un chamán, no solo un artesano, sino, en esencia, un sanador mediante la palabra. Y Teresa Orbegoso, mediante su experiencia hecha poesía, ha encontrado una forma de darle orden al miedo y con ello abrirlo como si fuese una jaula para que desde allí parta una nueva vida, un nuevo sol que brille sin tiempo. Teresa Orbegoso ha roto esa piedra y desde fuera de la jaula nos canta una partitura que emerge para llevarnos a la puerta del origen. Gracias. Bueno, Bárbaro, Báñez, muchas gracias. Cuando quieran comenzar. Sí, quería conversar con Teresa y hacerle, bueno, varias preguntas. Comienzo con la primera. ¿Cómo debemos entender simbólicamente el miedo en este poemario? Sí, el miedo es lo que posibilita que el cáncer se represente en la paciente como como un alien. ¿No? Lo simbólico del miedo construye un nuevo origen para el cáncer. Crea una nueva cosmogonía para ese cáncer. del cáncer ya no es un cáncer de órganos, sino que son, se convierten en cánceres de elementos como el agua, de bienes, virtudes, como la justicia, como la verdad, como la belleza. Y todo se trastoca, ¿no? El lenguaje del cual viene el cáncer, el lenguaje médico en el que ese cáncer se constituye, existe, termina desapareciendo. Gracias a que uno se apropia de la enfermedad y de la lengua con la que se habla de esa enfermedad. eso es lo que te podría decir. Y a partir de, a partir del apropiarse de la lengua mediante la enfermedad, podríamos entonces derivar que quizás la belleza también parte del temor. Sí, digamos que este es otro tipo de belleza, ¿no? Sobre todo uno siendo mujer, el tipo de operación al que yo fui sometida, que fue una mastectomía completa, ¿no? A mí me hizo descubrir otro tipo de belleza, ¿no? Una belleza que no va bajo los cánones, digamos, contemporáneos, y me hizo descubrir que en esa cicatriz que yo llevo en el pecho, ¿no? Esa ausencia del pecho, había un manantial, por eso digo eso en uno de los poemas, el poema de cierre, en mi pecho, mi pecho emana un manantial, ¿no? Y ahí está la principal belleza, ¿no? El poder descubrir que por encima del del cuerpo físico que nos constituye, que nos hace ser mujeres, como se dice, completas, definitivamente es la necesidad de estar en paz con todo lo que nos rodea, con lo que uno es, lo que realmente nos permite encontrar esa belleza. y ahí el miedo tiene que abandonarse, se deja, ¿no? Para poder estar en paz y para poder reconocernos en ese nuevo nacimiento, ¿no? Porque volvemos a nacer, morimos, cuando uno se enferma uno muere, ¿no? y estamos naciendo otra vez. Físicamente, corporalmente, mentalmente, espiritualmente, es una batalla espiritual a la que uno se ve sometido. Y lo material definitivamente queda en un segundo plano. sí, en ese sentido, en el libro lo que he sentido bastante, bueno, obviamente, es el tema muy presente de la enfermedad, el miedo, el dolor, incluso a veces ciertos atijos de impotencia. sin embargo, pienso también que no todo es logre o en el libro, porque también hay un gran espacio en el que se da la reflexión, la reflexión de, como digo, de la cotidianidad, de los espacios en los cuales tú te desenvuelves y como lo que tú mencionas ahora, el tema de redescubrir el cuerpo. Lo que te quería preguntar en torno a ello es cómo ha sido el proceso de reconstrucción de tu existencia también a través de este poemario. ¿Ha sido más como una vía de canalización o a la parte que escribías ello te ha servido también para una reconfiguración tuya general como persona o también incluso como poeta? Claro, había una necesidad de afirmar la existencia, ¿no? Creo que el libro apunta hacia eso, ¿no? Hay una necesidad de, cuando uno se enferma, lo que uno siente es que desaparece, te sacan del mundo, ¿no? Como dice Temperley. y al salir del mundo, al desaparecer, porque estás en una cama, estás sin poder valerte por ti mismo, ¿no? Surge esa necesidad de afirmar nuestra existencia, que a pesar de la enfermedad, existimos, a pesar de que estemos en un proceso de curación, existimos, ¿no? Y en esa reconciliación, ¿no? Bajo este sistema capitalista que te dice que no, si te enfermas no existes, si no trabajas no existes, si no produces no existes, hay una afirmación que se revela en ese sentido y dice yo sí existo, ¿no? Y existo porque tengo la capacidad de poder ver las otras existencias, puedo ver la existencia de mi mundo, ¿no? Americano, latinoamericano, peruano, ¿no? Y ahí yo creo que la existencia se completa y se salva, ¿no? Así es como lo viví yo, ¿no? Fue como la experiencia, la anécdota que tengo es la siguiente, ¿no? Yo estaba en cama y todas mis imágenes eran muy negativas, ¿no? Y bastó que viniera un amigo me preparara una sopa caliente de pollo, me tocara un vals peruano, un amigo argentino, ¿no? Y me dijera, ¿no? No es la emoción de dolor, no es la única que tienes, hay muchas otras emociones que tú tienes, ¿no? Y cuando escuché ese vals, ¿no? me di cuenta que sí, o sea, tenemos otras emociones y creo que cuando logras ir hacia todas ellas en su diversidad y no quedarte solamente en el cuerpo que duele porque realmente duele, ¿no? Que te abran, que te corten una, dos, tres, cuatro veces, ¿no? Es muy doloroso, pero cuando trasciendes ese dolor y vas hacia las otras emociones, del amor, por ejemplo, de un amigo que te rescata, que te da, te cuida, te da cariño, ¿no? Y empiezas a valorar eso, definitivamente ahí surge, ¿no? Algo que vi que también era uno de los temas bastante presentes en el libro es la memoria, los recuerdos de tu infancia, de tu madre, del Perú en general creo que son características que forman parte de una piedra angular de Abro el Miedo. En la vida, en la poesía, ¿crees que uno siempre quizás debe recurrir al pasado y al entorno para poder explicar o corregir el rumbro del presente o del futuro? Yo lo que descubrí con este libro fue que la memoria bueno, como también está como lo dice César Calvo, ¿no? La memoria siempre es mucho más y yo creo que la memoria no se engaña, ¿no? La memoria digamos esta del pasado de cómo ocurrieron las cosas creo que hay que trascender eso, ¿no? Por eso es que no solamente está lo de la familia sino que hay una mirada más allá, ¿no? hay una mirada latinoamericana respecto de lo que de lo que somos y de nuestras propias existencias, ¿no? Y creo firmemente en eso, ¿no? Que la memoria familiar en la memoria del pasado que la memoria como nos la han contado siempre va a ser mucho más, ¿no? Y si entendemos eso entonces creo que podemos también trascender aquellas cosas negativas que nos pueden haber pasado familiarmente o en el pasado porque no siempre todo es como lo hemos pensado o lo que hemos creído, ¿no? Creo que esa idea de memoria nos salva. ¿Me escuchas si no? Sí. Te quería hacer otra pregunta. De hecho en el libro comienzas con dos citas de la poeta Inger Christensen. Bueno, ella es una poeta escandinava bastante conocida, últimamente bastante leída. ella también era una poeta en la cual utilizaba temas muy presentes en su poesía como era también la muerte, el dolor, la necesidad en general del amor. La poesía entonces en este sentido tanto como a Christensen como a ti les permite poder hacer una crítica al sistema actual de vida desde el uso del lenguaje y desde la misma poesía. Sí. Sí. ¿No? El capitalismo se ha apropiado del lenguaje definitivamente. Y creo que la poesía en ese sentido es un gran aporte. es como la armadura hecha de mariposas de hospital británico de Temperley. Creo que la poesía en ese sentido es vital y necesaria para los tiempos que vivimos ahora. estos tiempos de pandemia también. Estos tiempos de capitalismo salvaje. Y tenemos que apropiarnos del lenguaje. Tenemos que recuperar y salir de ese lenguaje de la comunicación de la opinología de ir hacia un lenguaje del conocimiento como dice Valente. Creo que la poesía es pensamiento y creo que escribir un libro implica pensar también. Y abro el miedo de pensar la enfermedad también y liberarla de todo el yugo que carga esa enfermedad. Cáncer igual muerte. Paciente con cáncer que cosas he hecho. Cuando te enfermas es porque algo has hecho. Te están castigando. Una serie de cosas terribles que es vital desmitificar despercudir hay que despercudir las enfermedades hay que para liberarnos liberarnos a nosotros y a otros de eso también se trata es también un ejercicio para que otros también lo sigan un camino de aprendizaje enfermarte es un camino de aprendizaje para crecer como seres humanos y siempre pienso en la poesía como aquello que me permite siempre recordar que soy un ser humano es un tiempo para recordar que soy un ser humano que somos seres humanos el arte en general permite eso quería consultarte también el tema de las múltiples referencias que haces en el poemario de hecho ya desde el otro poemario el anterior que fue me parece Perú ya hacías bastantes referencias a tu país natal a tu ciudad a determinados también complejos arquitectónicos prehispánicos en este libro más bien te refieres al mito del Incarrick a Pachacamac a Paracas y a personajes como Marielena Moyano Pedro Wilka Flores Galindo Barreda que has querido aportar al poemario con estos personajes al hablar de estas referencias en la cultura peruana y también está Tupac Amaru pero están algunos en un contexto netamente político y algunos también en un contexto de resignificación por ejemplo Tupac Amaru creo que son personas que deben ser mencionadas que son importantes por lo menos para mí para el país lo son Arguedas porque creo que es uno de los que además de César Ramos trató de que los peruanos valoráramos nuestras culturas originarias y no lo viéramos como un sinónimo de atraso sino de una gran posibilidad para leernos en esa diversidad maravillosa que tenemos esa capacidad que tuvo él para poder tratar con amor lo que lo que éramos originariamente hablando y todo el rescate que él hizo y en el caso de Marielena Moyano también es una lideresa popular que fue asesinada para mí una mujer muy importante que hizo muchísimo también en momentos que eran muy difíciles para todos los peruanos y bueno hay muchos personajes ahí no solamente los peruanos hay también personajes latinoamericanos está también está Pedro Páramo está Gerardo Chávez está la la procesión de la papa que es un cuadro espectacular de Gerardo que creo que él simboliza en ese cuadro un símbolo como un símbolo nacional nuestro que es la papa que creo que nos constituye a todos los peruanos y le da una categoría sagrada salvaje sagrada como terrible también terrible monstruosa también y bueno también está 100 años de soledad y está Gabriel García Márquez y está Pedro Páramo y está este bueno el señor de Coyurriti el lagarto Jesucristo hay una diversidad de seres hay una diversidad de árboles plantas está el ají amarillo y todos tienen el mismo peso el mismo poder está polvos azules polvos rosados polvos morados son muchísimas las imágenes del Perú y latinoamericanas están ahí en el libro que se tenían que mencionar porque creo que son nos constituyen nos constituyen de manera fundante fundamental importante y creo que hay que decirlo en voz alta hay que escribir esos nombres porque son importantes porque nos dicen mucho de lo que somos y de dónde venimos dirías que es un libro en el cual se ponen de manera manifiesta las heridas las cicatrices de latinoamérica en general de los latinoamericanos sí yo diría que es un arca un arca de heridos un arca así como el arca de Noé el abro el miedo es como un arca un arca de todos los que los que han sufrido y que han tratado de hacer algo también y han muerto en ese camino luchando entregando todo revelándose revelándose y con las dos con las dos ves con la V y a la Velarial ¿no? sí 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 y bueno para más o menos ya terminar quería quería preguntarte por último ¿qué significa para ti reeditar Abre el miedo esta vez bueno ya no en el Perú sino fuera ¿no? tanto la reedición fuera como la reedición de este libro que bueno que habla de un de algo tan tan íntimo e intenso para ti ¿no? bueno para mí era importante publicarlo en Argentina ¿no? yo parte del tratamiento lo hice allá viví mi cáncer allá fui diagnosticada en el Perú hice algunos tratamientos en el Perú pero básicamente los dos cánceres los viví allá tengo tengo además una conexión con con el país con con Buenos Aires también ¿no? es un libro que además lo lo hice durante la maestría en escritura que la hice en Buenos Aires ¿no? la pensé ahí ¿no? en esa ciudad y para mí era importante por todo eso ¿no? que el libro viera la luz allá ¿no? es un libro que fue hecho allá y bueno porque también Argentina está presente en el libro ¿no? también hay personajes de ese país y porque además descubrí a Inger gracias a un librero muy querido que se llama Pablo Pasos de la librería Arcadia que me acercó Alfabeto y eso de Christensen ¿no? Ajá Sí y bueno es importante que el libro llegue también a otras a otras personas que viven la enfermedad ¿no? en otras partes del mundo porque gracias a esta edición creo que ha sido una edición una de las ediciones más promovidas visibles que puede pueden acceder cualquiera en este momento al libro ¿no? desde cualquier parte del mundo creo eso también era importante para el libro ¿no? y yo por eso siempre voy a estar muy agradecida con las furias ¿no? que tienen ese objetivo muy claro ¿no? de difundir ¿no? difundir realmente el libro con todo lo que están haciendo ¿no? desde lo virtual el ebook del libro y bueno este tipo de entrevistas y también las presentaciones y es un camino que obviamente no es en solitario del autor sino que más bien es acompañado ¿no? y eso es muy muy bueno muy bueno bueno Tere agradecerte a ti por la conversación agradecerte también por el libro sin duda es un libro como ya dije bastante intenso un libro profundo y que nos hace pensar un poco más allá incluso de la misma poesía ¿no? es un tema es un tema sin duda importante que se comience a tratar con de forma muy más abierta de la que se ha venido tratando hasta ahora y bueno felicitarte por la reedición del libro felicitar también a la editorial La Furia por lanzarse a hacer esta extremadamente buena labor de difusión de la poesía y bueno nuevamente agradecerte agradecerte a ti por por las las respuestas y creo que nos puedes leer algunos algunos poemas un par de poemas sí antes acá Nicolás tiene también una pregunta quieren que sigamos con las preguntas y después le damos lugar a la lectura ¿les parece bien? genial antes quería decir un par de cositas bueno en principio agradecerles nuevamente a ambos la verdad es que fue un loco escucharlos a los dos agradecerle a Tere que haya confiado en la editorial para la revisión de este libro y sí efectivamente es una de las políticas de las furias acompañar los libros en todo su recorrido y tratar de que ese recorrido sea lo más diverso amplio que se pueda que no suceda lo que sucede muchas veces que el libro se presenta y bueno queda ahí sino como seguir impulsándolo para que todo su potencial se pueda desplegar y como dijo Tere está la versión digital disponible en las principales plataformas para acceder a su formato en ebook pueden chequear en nuestra web que es lascurias.com.ar están listados por países en qué plataforma está en cada país y bueno y el libro físico está en Argentina está en México y está en Chile y estamos tratando de que llegue también en ese formato a otros países ahora sí la pregunta de Nicolás si también al estar en ebook también en Europa se puede hacer por impresión a demanda así que eso de alguna manera también llega en un formato físico para los lectores de Europa primero les quiero agradecer nuevamente también porque siempre una lectura o dar cuenta de una lectura es una forma de escribir de vuelta el libro me pareció maravilloso el recorrido que fuiste haciendo Mario y me surgió ahora escuchándolos algo que en el proceso de edición lo había visto pero no se me había hecho como tan claro para hacerte la pregunta quería saber qué te llevó a hacer la decisión tomaste o cómo fue que decidiste tener este formato de poner los versos al inicio y al final de la hoja después al final del libro cambia eso está a los lados pero qué te llevó a escribir de esta manera el libro fue el camino del libro o sea apareció conforme conforme fui pensando el libro primero apareció este juego de Simón dice y apareció también Veneno de Escorpión Azul de Gonzalo Milán donde él dice en un momento del diario háblale a tu cáncer y entonces ahí surgió lo primero Mi Cáncer Dice Mi Cáncer Dice es darle personalidad a ese cáncer luego ocurrió con la lectura de eso toda la cosmogonía del cáncer que es la parte que está incursiva de abajo luego el abro el miedo surgió de una lectura que hice de imperia de Daniela Camacho bueno carcinoma también y ahí comenzó como como que la emoción fuerte era el miedo y surgió ahora el miedo y luego bueno el alfabeto de Inger Christensen ya me llevó a toda la línea de los existentes a desarrollar mis propios existentes como sudamericana porque ella hace también su listado de existentes pero como europea y yo dije bueno vamos a hacer la parte que falta que no está nombrada en su libro y eso lo 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 va a ser la va a ser el lugar del yo poético de la paciente con cáncer y entonces si tú te das cuenta hay cuatro planos discursivos aparte este libro no está pero también va acompañado con imágenes que es un quinto plano discursivo y la idea era justamente hacer dialogar todas esas voces porque está la voz del cáncer está la voz de la cosmogonía del cáncer está la voz de la paciente que abre el miedo y está también la voz de la sudamericana que se enferma de cáncer y comienza a ver todo lo que existe en su lado del planeta y empieza a valorarlo y a nombrarlo y eso va desarrollándose a lo largo del libro de manera cada vez mayor y bueno porque no había una forma de una única forma ni una única voz para decir el cáncer porque no es un solo cáncer creo son muchos cánceres y nada y el cuerpo también lo pedía pedía toda esa esa multiplicidad de voces en diálogo como un por eso es que es muy importante el inicio cuando dice escucha todo lo que dice en tu cáncer todo lo que dice habrá alguien que pueda escucharlo contigo porque es como una cosa caótica también como un delirio y eso tenía que estar y darse de esa forma en el libro porque así lo sentía el cuerpo un poco una pregunta que me surge también enlazado a esto en tu proceso creativo cuando empezás a darle voces a la escritura vos como poeta como escritora diste cuenta de algunas lecturas que te fueron orientando en el momento de la creación y en el momento por ahí también de la corrección ¿te haces acompañar de lecturas? siempre para mí un libro es parte de una investigación por eso te digo que la poesía es pensar pensamos conjuntamente con otros yo inmediatamente me enfermé me aboqué a leer poetas o escritores que habían hecho libros sobre el tema ahí encontré a Daniela Camacho con su carcinoma primero luego con Imperia luego encontré a Gonzalo Milán con su diario de vida y muerte veneno veneno de escorpión azul diario de vida y muerte leí hospital británico de Temperley también bueno leí obviamente Susan Sontag leí bueno leí todo lo que lo que iba encontrando entre documentales películas este pinturas música ¿no? porque cuando uno crea bueno yo por lo menos cuando creo me acompaño de yo tengo una maestría en creación musical entonces para mí la música es muy importante ¿no? entonces por ejemplo para este libro la obra Silencio de Arbopart me acompañó por ejemplo ¿no? y creo que es por eso también hay una multiplicidad de voces que siempre acompañan lo acompañan a uno ¿no? filosofía también también siempre estoy leyendo filosofía siempre estoy tratando de entender ¿no? tratando de entender lo que lo que nos pasa hay como una búsqueda de querer comprender ¿no? las cosas que nos suceden cuando y sobre todo cuando cuando sientes que el tiempo se te acaba ¿no? y cuando sientes que el cuerpo se acaba ¿no? y sientes que la poesía tu poesía se puede acabar ¿no? entonces ahí ahí aparece también el tema de desaparecer sin palabra ¿no? por favor ¿no? desaparecer sin nombre hay una en el libro aparte de todo lo que uno pueda leer tiene que haber una un centro ¿no? algo que algo que lo fundamente ¿no? y en mi caso fue esta necesidad imperiosa de no desaparecer ¿no? y de reconocer que como escritora lo que yo tenía para mi batalla espiritual era mi lenguaje ¿no? y ese era mío ¿no? no lo podía perder tenía que estar ahí y también mi nombre ¿no? y ahí creo que está la clave de poder construir el libro ¿no? aquí en una situación de este tipo cuando uno sienta que se va a morir es tu verdad o sea tienes que ir hasta los ínferos más profundos de tu ser y construir desde la verdad ¿no? no hay otro lugar en este tipo de situación igual la poesía siempre está salvando de la muerte todo ¿no? todo el tiempo y yo entiendo la poesía así ¿no? ahora más que nunca ¿no? por eso es que me encanta esa imagen de de esta armadura hecha con mariposas ¿no? eso es la poesía y uno se arma para crear un libro ¿no? más cuando te enfermas bueno es interesante escucharte siempre Tere no sé si alguien quiere intervenir comentar preguntar y si no le damos ya paso a la lectura de Teresa bueno vamos con la lectura y si alguien quiere sumarse nos escribe por el chat y después damos el espacio mi cáncer dice tu pecho que fue tuyo y ahora es mío quedó enredado con el pabilo de mi corazón el amor no se asusta el amor no se esconde del sollozo lo abraza lo abraza firme como el creyente al santo por eso siempre ha sido tan milagrosa la imagen de Chacalón siempre la chicha triste como estampita de algún mapuche triste de Seferino tan grandemente formada extensamente bautizada la triste comunión de los que sobran y siempre y siempre un ejército que arrea pueblos pueblos negros pueblos cobrizos pueblos derecho de gente autodefensa de los pueblos libres sobre los pueblos prohibidos como decía un filósofo de un pueblo triste existen sus oraciones sonámbulas preparan el cuchillo que corta la bondad y las audiencias brutales que aplauden la política sonora de la nada existen un sol enterrado entre comas y el desierto de Atacama el adobe humedecido de chanchán tan geométrico la red envuelta envuelta como las palabras que no tienen raíz en ninguna lengua eso chicos bueno muchas gracias Tere a ustedes gracias un gusto un placer enorme alguien más y si no vamos cerrando ahí Nadia Garay dice bellísimo gracias gracias a vos Nadia por acompañarnos Mario no sé si quieres decir algo más no que me bueno el libro me ha encantado me ha parecido un gran acierto que lo vuelvan a poner en circulación ya de manera internacional porque me parece bastante certero lo que dice Teresa de que normalmente no se suele no se suele hablar mucho de ciertas enfermedades las ciertas enfermedades son como que son como un tabú para tanto para el común de la gente como para algunos escritores entonces me parece que es muy muy bueno para la para la gente en general para los lectores que encuentren que diversos tipos de artistas en diferentes registros que han padecido alguna enfermedad ya sea cáncer o de cualquier otro tipo también pueden utilizar el arte para hablar de esto y para también sensibilizar a la gente a través de la poesía sea de la música me parece muy importante eso y que deje de ser obviamente la enfermedad un tabú sí 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 totalmente de acuerdo acá hay un mensaje en el chat que dice muchas gracias por este acercamiento a la obra de Teresa es un libro muy honesto en esa vulnerabilidad de quien se siente y se sabe enfermo pero también en esa osadía de enfrentarlo muchos lectores nos hemos sentido identificados gracias a Teresa por eso Úrsula Alvarado bueno hermoso mensaje bueno esta conversación igualmente va a quedar grabada la vamos a subir a YouTube así que va a llegar a quienes a quienes quieran escucharla y verla les volvemos a agradecer es siempre un gusto este volver a este libro que nos ha puesto muy felices poder reeditarlo y hacerlo circular así que seguiremos en ese recorrido muchísimas gracias Mario también a Vallejo y a todos los que nos están acompañando bueno muchas gracias a ustedes también gracias gracias Mario segunda vez gracias porque primero fue Perú ahora ahora el miedo gracias por tus lecturas gracias por la entrevista gracias las furias realmente están haciendo un trabajo maravilloso de aquellos que la verdad que no se veía hace mucho los felicito los quiero los aprecio y nada para adelante como los elefantes bueno Tere adelante entonces bueno nos despedimos un saludo a todos buenas noches Mario sabemos que por allí ya es tarde así que te dejamos descansar y bueno saludos y abrazos para todos muchas gracias hasta la próxima